¿Cómo van a gente? ¿Todo bien? Bueno, les traigo un método para poder subir más rápido las armas. Tienen que poner, venir acá a filtro, tienen que poner baja confirmada. Una vez que ponen baja confirmada, en esta baja confirmada van a poder hacer bastante skill. Muy rápido, ¿por qué? Tienen que jugar solamente baja confirmada. Una vez que ustedes están jugando, van a darse cuenta que van a poder hacer bajas, confirmarlas. Y aparte de la baja que te da 100, por confirmar la baja te da 75, por denegar la baja te da 25. Ahora, esto está muy bien, está muy bueno porque a medida que vas haciendo kill, te vas hinchando de experiencia. A medida que vas agarrando a otras bajas, puede ser que te den entre 250 y 300 por denegar baja y también por confirmar baja. Ahora, lo que yo les quiero explicar es que, si se vienen acá a la parte de armamento, si se vienen a la parte de armamento este, ustedes lo que tienen que hacer es una modificación en lo que sería la parte del paquete de ventajas. Si ustedes pueden, se ponen táctico extra, carroñero, manos rápidas y alerta. ¿Para qué táctica? Para que te den más táctica cuando arrancás. Ahora les voy a explicar por qué. Carroñero para poder agarrar las municiones para no quedarte corto de bala. Manos ágiles para poder cargar rápido y intercambiar de arma también rápido. Y alerta para que te avisen cuando te están mirando por detrás y no te maten. La táctica esta lo que te da es que cada vez que la tirás, por cada vez que revivís, tenés 3 de estas tácticas. Por cada táctica, cuando revienta en el piso, te da 15. Y cuando explota, ya te da como 30 más o menos. Así que ponen aquí alrededor de 45 por cada táctica. Estamos hablando de que tenés un factor de casi 110 de experiencia, más o menos, así tirando números al aire, de experiencia extra. Ahora, si le confirmás la baja más la baja confirmada, estamos hablando de que te estás sacando casi 245 de experiencia por kill, más o menos, y por ronda. O sea que ya tenés experiencia extra. Aparte de eso, le podés sumar una letal. La letal esta lo que te da es que cada vez que la gente pasa por encima, le explota y podés hacer una baja sin que tengas que matar a nadie. Después de eso, te podés poner una caja de municiones que también te va a ayudar a tener más letales tácticas. Y también de estas letales. Lo cual es que te va a dar un amplio manejo en cuanto a esto. El chiste de todo esto está en ir haciendo kills, tirando granadas de estas, tirando letales. Y cada tanto tirando la caja. Esto a nosotros nos va a dar mucha experiencia en muy poco tiempo. Así que bueno gente, si este video les gustó, denle un fuerte like. Suscríbanse para más. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.